¿Se escucharon? Entonces ustedes tienen que aceptar o si no los va a echar de la reunión ¿Se fijan? Porque cambió la seguridad de Zoom Este cambio que ahora tenemos genera que el computador tiene que adaptarse ahora, por eso viene una actualización ahora Sí, continuaron si no te vas a sacar ¿Lo lograste, Pia? No, no lo lograste Haz lo siguiente, Pia En inicio aprieta inicio y después anda a Zoom ¿O lo tienes que hacer en el computador? Bien, en inicio Ya, inicio y al fondo está Zoom Zoom, Zoom Zoom Eh, che, espérate Zoom, sí, ya Ya, aprieta Zoom Ya Y después sale un install Zoom o Zoom solo Zoom solo Zoom solo ¿Ya? ¿Ya? Estará pensando porque no pasa nada Sí, está pensando Se va a abrir Se va a abrir en algún momento Todo Ya Y ahí, sí, ahí se está abriendo Entonces digo ¿Entrar a una reunión o ingresar? Entrar a una reunión Entrar a una reunión Entonces ahí te piden el número de esta reunión Tienes que pegarlo ahí y te va a acceder directamente No, sale Iniciar sesión Ir a Zoom Correo electrónico o teléfono Ah, te piden iniciar la sesión Ya ¿Tienes sesión de Zoom? Sí, yo creo Entonces Ponte tu dato El de la oficina El de la oficina, claro ¿Cuántas veces he tenido esta conversación chiquilla? Arroba Ahí se está conectando Alfredo también No se ha podido encontrar su cuenta en Google Ya, entonces no tienes esa contraseña Tienes que poner un mail y contraseña que exista en Zoom Pero es raro que hayas llegado a eso Porque normalmente el Zoom te inmediatamente te permite entrar a una reunión Sin identificarte Entonces Quizás apredaste otro botón que te llevó a eso Ya va ahí Ya me las voy a dirigir Tú sigue con tu clase nomás Me parece muy bien No, si yo todavía estaba comentando con la clase Yo estaba diciendo Inesita Que todos los conocimientos tecnológicos están relacionados con la religión Ya Me aceptó el mail Me aceptó el mail Pero me dice Introduce tu contraseña Ya, pues la contraseña ahora ¿Del mail? No, la contraseña de Zoom No tengo idea Yo tampoco Sí, yo no puedo No, no, no Vitacura va muy complejo para mí Pero tiene que haber una contraseña Si no la hay Entra como invitado Tiene que haber un botón que diga invitado Entrar directamente a una reunión Entonces Por ahí está No, le voy a poner Te has olvidado tu contraseña Le voy a poner Ah, perfecto Y ahí va a recuperarla con el mail Entonces yo les decía que Toda la tecnología tiene Mucho parecido a la religión Porque uno tiende a confiar en ella Y son los Los que no confían en ella Los que cambian la El proceso Por ejemplo Steve Jobs Cambió el Windows Por el Mac Y hizo toda esta tecnología No era de Mac, ¿cierto? Y cambió la tecnología Hasta ese momento Toda la tecnología era Windows O sea DOS PC Y todos funcionábamos con eso Llegó Mac Y se cambió toda la tecnología El teléfono El iPhone Hasta que Steve Jobs Hola Alfredo, ¿cómo estás? Apareció por segunda vez En lo mismo Cambió toda la tecnología Y ahora todos sabemos ocupar teléfono O sea Todos ocupamos el teléfono Para leer Para ver YouTube Para ver lo que sea El teléfono es nuestra herramienta Entonces cambian las culturas Y voy a hacer una crítica ilustrada A la neurociencia Inesita Porque Me huele a Siempre la neurociencia Me ha parecido más Una religión Que una ciencia Tecnológico Lo que queráis Pero siempre me ha parecido Más Más religioso Porque eso De que De que las palabras Generan realidad Me cuesta entenderlo Y desde mi Parte totalmente Estoica Por decirlo De alguna forma ¿Cierto? Creo que Que Cuando tú tienes Una falencia O cuando tú necesitas algo Estos sistemas te ayudan Es fuerte lo que estoy diciendo Y necesitas Entonces Son súper útiles Para las personas Que necesitan una guía Y yo por ejemplo Soy muy religioso Entonces Esa es mía Entonces yo Soy como creyente Y me gusta La creencia Y como ejemplo Te puedo dar Doscientos Del astro Suaramismo O O de diferentes Líneas de pensamiento Que Nos han convertido En lo que somos ahora Bien divertido Así es Ya Ok Señorita Rosita Vamos a empezar la clase Por favor Hola Buenos días Buenos días Rosita Hola Hola Buenos días Hola 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 a todes A todos 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 Muchas gracias ¿Eres feminista Rosita? No No, no, no Es que Yo respeto absolutamente Aquella persona Que cambió de identidad Pero no le sigamos Eh Discriminando Hablando de todes O Niñas No pues Que cambió la persona De niña A niño Y está escrito En un carnet Y en una cosa Eh Socialmente Es lo que ahí dice Entonces Seguimos discriminando Con Con decir todes Niñas Eso no existe Ni siquiera Ni siquiera en el diccionario Eh Eh Principal Digamos que usamos La RAE La RAE Espérate cuando lo aleguen O qué sé yo Lo logré Lo logré ¿Viste? Todos podemos Todos podemos Ya Cuéntame Rosita Me doy por la clase Dos preguntitas De esas Bien Estas que yo hago Para Para ocupar Así que estoy muy contento Así que dale Para Para Eh Digamos saber manejar el celular Que es a mí Tú sabes Yo no hago nada Porque los bancos Y más allá de pagar Y la cosa Pero no Y tecnología Entre comillas Técnica No a mí no me Para nada Para nada Pero sí las cosas del celular Antes de eso Quiero preguntarte ¿Por qué tu imagen Felipe Queda Tú abres así Las manos Por decir O tu cabeza Queda como cort Sí Tiene como Cosas negritas Así cortadas Porque Eh Yo tengo un fondo verde ¿Se nota o no? Voy a Voy a apagar el El fondo Para que ustedes puedan ver Van a ver mi casa Toda desordenada Así que No es mi culpa Eh Me están viendo ¿No? Sí Ya Es que El zoom Ya mi computador Está al borde De De Un ataque Claro Ya Ya no da más Mi computador Entonces Eh Se quedó pegado Ahora no Ahora ya Ya funcionó Espérenme un segundo Entonces Este es mi fondo ¿Lo ven? Sí Entonces Cuando yo pongo Uno de mis fotografías Que he sacado Durante toda mi vida Eh Ese fondo Se reemplaza por esto ¿Ven? Entonces cuando yo me muevo El fondo Queda Queda difuminado Porque no alcanza A hacer la La resolución Para Para sacar toda la foto ¿Ven? Si te ven El botellón verde Eso Porque el fondo El fondo El que Es el que domina ¿Y cómo se pone ese fondo? No sé yo Abajo donde dice Stop video Y solo se puede hacer En los computadores Entre paréntesis No en los celulares Entonces abajo Donde se pone stop video Hay una flechita Usted aprieta la flechita Y ponen Shows virtual background O pongan Elegir fondo ¿De tener video? Ya ¿De tener video? No, 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 no En stop video Hay una flechita al lado Sí, pero donde dice Detener video Donde dice Detener video Esa flechita Ya Ahí dice Toshiba Webcámera ¿Qué dice? Toshiba Webcámera Pero más abajito Dice Seleccionar fondo virtual Eso Shows virtual background Y ahí les van a aparecer Y ahí les van a aparecer Los cuatro o cinco Que tiene Zoom Por defecto Ah, perfecto Ya Y después Como agregar otro Cuando tengan fotos bonitas Preparadas A mí me encanta Este fondo Perdón que todavía No empecé la clase Pero quiero contarles Este fondo Como verán Es de Río Ciprese De una llanura Que tiene una Una piedra Escrita por Por los Por los prehispánicos Que vivían en esta zona Aquí en Rancagua Adentro Hacia la cordillera Claro Entonces hay una piedra preciosa Llena de jeroglifos Escrito por los Por los prehispánicos Y lo que ustedes están viendo Atrás Es una tormenta Pero una tormenta Fuertísima Que está encajonada Así me explicó la riego Entonces Las tormentas Se encajonan En la montaña Y no pasan Y me dijo Si cambia el viento No podemos bajar Porque El cajón Estaba con la tormenta Ahí Y no Yo calculo Que estaba Como a 500 metros De la tormenta Y no podía pasar Así es Chile Cambia el viento Y se acabó Y tenemos que cambiar Todo Me encanta esta foto Porque habla Mucho de nosotros Ok Ya Rosita Hazme tu pregunta Para empezar Ahora la preguntita De esas modestas Que digo yo Por favor ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Para escribir en Facebook En letra grande Como en una tarjeta Por decirte De cumpleaños Por decirte Mayúsculas Con mayúsculas Gruesas Así Que sale igual Que una tarjeta Ah mira No tengo idea Vamos a averiguarlo juntos Porque en realidad Ya no lo sé Así que vamos a conectar Facebook como primera pregunta Después vamos a entender Cómo funciona Dropbox Y algunas cosas Sobre esta memoria virtual Y después vamos a volver A hacer el truco De los grupos Que de Whatsapp Que es bien interesante ¿Les parece? Bueno Y después nos vamos a ir A mis aplicaciones de Drive Que son las que a mí me fascinan ¿Vamos bien? Las galletas Las galletas también Voy a ponerle en mute Porque todavía no me llega A la runa Ya Entonces empecemos Vamos a ir a Facebook Primero No me acuerdo Lo voy a hacer en mi celular ¿Quieres hacerlo en el celular? El celular es diferente Espérense 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 Yo sé Porque no tengo línea aquí Ya Entonces En el celular Voy a compartir Hoy día Creo que escribí El cuento más lindo Que he escrito en mi vida Y de repente Facebook puso un mensaje De error de conexión Y se borró todo Así que Llegué a esta clase Enardecido Porque estaba furioso Porque se lo había borrado Todo lo que había escrito Una hora estoy escribiendo Amanece inspirado hoy día Ya Entonces ¿Te llamas en Facebook? Voy a Facebook Ahí está ¿Cierto? En el celular Voy a poner ¿Qué estás pensando? Pero no te veo No veo el celular ¿Todavía no lo ven? Va a aparecer No, veo Lo de la Lo de Zoom Ah, déjame correrlo Perdona Sí, no hay problema No hay problema Cuando lo vea Avísame Ya A ver Alguien más se murió hoy día Por la crema Se han muerto tantos amigos Ya ¿Sí? ¿Ahora lo ves? Sí, ya Ya Ahí está ¿Qué estoy pensando? Sí Voy a escribir Ya Hola a todos Y la pregunta de Rosita Es ¿Cómo puedo hacer grande esto? Sí ¿Cómo? Sí ¿Cómo escribir con mayúsculas O con letras más grandes? Con letras más grandes ¿Cuál letras más grandes? Como verán Eh En el celular por lo menos Y por eso les digo Que no tengo una respuesta Directa Eh No me da muchas opciones Se fijan ¿Qué significan los tres puntitos? En esta ocasión María Valeria ¿Qué significan los tres puntitos? Más funciones Más funciones Entonces Si hay alguna forma de modificar la letra Tiene que estar en los tres puntitos Entonces yo reviso Y efectivamente No hay cómo agrandar la letra Tranquilo Tengo otra forma ¿Ya? Pero así directamente En el texto de Facebook No hay cómo agrandar la letra De hecho En Facebook En la configuración Yo puedo elegir el tipo de letra De visualización Pero jamás me hayan preguntado En el chat Cómo puedo agrandar la letra Eh Hasta aquí Yo diría que No hay ninguna posibilidad Entonces voy a cortar esto Y Voy a mostrarles una herramienta de Facebook Que sirve Para poder hacer lo que me están pidiendo Felipe Sí Dime Felipe Dime No sé Yo lo hago Cuando quiero poner algo En En Whatsapp Sobre todo Yo pongo la mayúscula Inmediatamente Como a las dos letras Me salen Dos o tres letras Me sale Eh Con mayúscula Todo Y ahí lo puedo Claro Pero ahí queda todo en mayúscula La pregunta es Cómo yo puedo Escribir con otro tipo de letra En Facebook Ya Y eso Eh Eh El El sistema no me lo permite Pero sí me permite Escribir Déjenme ver Con Fondos de color Entonces voy a elegir Este fondo Y se fijan que ahí cambié inmediatamente Y ahí si yo ¿Dónde lo elegiste? Eh Voy a volver a hacerlo Entonces Aprieto ¿Qué estás pensando? Sí Y acá dice Color de fondo Lo puse en gris Voy a tener una flecha Para que quede más claro Porque me encanta la flecha Color de fondo Ya Ya Espérate 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 Que no 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 me sale ahora No vuelvo a correr El El En el En el En el En el iPhone Ya Entonces El color de fondo Me permite elegir Eh Varias opciones Que son las que están acá abajo Las que yo estoy moviendo ahora ¿Lo ven? Y eso me permite generar Como una tarjeta ¿Ven? ¿Cómo me dijiste que tenía que poner ahora Entré a Facebook de nuevo que no podía? ¿En qué estoy pensando? En vez de texto Tienen que poner color de fondo Ya Y ahí les debería aparecer Lo que yo les estoy indicando ¿Pudiste hacerlo, María Valeria? Es que yo no uso Facebook Ah, ok Me queda más que claro Bendecida entre todas las mujeres Por no ocupar Facebook Y los hombres también, de hecho Ok El color de foto me dice publicar Algo Sí, sí Pero Pero debería salirte el color de fondo así Acá abajo No me salió Me salió No No, no te puedo ver Rosita Porque Lo que veo es una mancha blanca Ahí está Ah, pero elegí tu color de fondo blanco No Pues elegí rojo Y me escribió en rojo Pero cuando lo Publiqué Sale blanco Ah, qué divertido Pero debería salirte el color ¿Y las letras las elegiste en rojo? ¿Cómo? ¿Las letras las elegiste en rojo? Porque mira, yo estoy eligiendo varias ¿Te fijas? Y va cambiando el color de las letras Y la forma Dependiendo de lo que yo quiero Ahí tengo un montón de fondo Como ustedes verán Que uno puede ir eligiendo ¿Lo ven? A mí me salió uno que dice Foto, video Etiquetar en vivo Sentimiento Actividad Estoy aquí Video en vivo Color de fondo Color de fondo Color de fondo Inesita Ya Lo puse ¿Dónde se apribe el teléfono? ¿Dónde aparece? Acá Voy a descartar otra vez Para que ustedes puedan ver Esto aparece Cuando yo aprieto Que estoy pensando Aparece color de fondo En la lista De cosas que estoy pensando Ahí, ¿ven? Sí Foto, video Etiquetar Sentimiento Estoy aquí ¿Sí? No Color de fondo Color de fondo Ese es el que necesitamos ¿Ese le puse? Ya, pues Color de fondo Uno tiene que elegir El color de fondo ¿Cierto? Y va a cambiar la letra Automáticamente No Ya, ahí me puso Por los corazones Mira qué bonito Esa es la cuestión Rosita ¿Quieres compartir Tu pantalla? ¿O? No Ahí está Ahí está Perfecto Es la única forma Que yo conozco Ah, perfecto Perfecto Es la única Perfecto Es la única forma De cambio de letra Que tengo directamente En el Facebook Perfecto Y son bien bonitos De hecho Así que no son encachados Ya Siguiente pregunta Que me hicieron en la semana Que estoy muy feliz De poder contestar Porque Implica que están interesados En mi curso Y eso me alegra bastante Es ¿Qué funcionalidad Tiene la herramienta Dropbox? ¿Alguien me puede decir Que es Dropbox? ¿Una caja? Es una caja De hecho Es una caja Una caja virtual Muy buena El almacenamiento La posibilidad De almacenar Datos con seguridad Es una caja De almacenamiento Exacto Lo ocupan mucho Las empresas Por eso normalmente Yo no lo menciono Lo menciono Solo como Una memoria más Conocida del mercado Como antes Yo mencionaba Zoom Como una herramienta Más de comunicación O sea Hasta que se volvió La norma Yo decía Hay una herramienta Más de comunicación Pero ahora Zoom Es mi primera línea De defensa ¿Cierto? O sea El azul Con la rayita blanca Sí Así es Dropbox Entonces La pregunta Es ¿Cómo yo puedo Administrar la información En Dropbox? Y Y para mejorar El proceso Yo lo que hice Fue Poner Varios Varias opciones De memoria Para que ustedes Vean cómo funciona ¿Cómo funciona? ¿Ya? Básicamente Drive Y Dropbox Para que ustedes Comparen ¿Ya? Porque Drive También tiene Una caja De memoria Me gusta la definición Que hizo Rosita Porque En el fondo De eso Estamos hablando De pequeñas cajas ¿Cierto? Donde yo guardo Cosas Electrónicas Yo dije una parte María Valeria Dijo lo otro Absolutamente Muy bien Muy bien Un trabajo colaborativo En este curso Muy bien Entonces Cuando yo hablo De estas cajitas Tengo que entender Cómo funciona Y van a ver Que son bastante parecidas Por eso Me interesa La pregunta Para que ustedes Puedan comparar Javier ¿Qué memoria Ocupas tú En la nube? No Ninguna No ocupas Drive Dropbox Ninguna No Nunca Yo uso Gmail Que en el computador En el computador Uso Gmail Uso Facebook Pero no uso Instagram No uso Dropbox Y nada de eso Ya perfecto Uso distintas funciones Ya Totalmente entendible Pero tienes Gmail Que es importante Alfredo Yo no Gmail Por supuesto No Instagram No El Facebook No lo uso Bueno El Drive Google Drive Eso Todo Todo eso Lo ocupas Yo ya sé Que cosa ocupa El Facebook Instagram Pero el Dropbox No creo que lo ocupe Que cita No No Tampoco Yo no 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 sé Perdón Si no No está bien Ninguno de los dos Ninguno de los dos Ocupa Dropbox Está bien Ninguno de los dos Y los dos Se están cargando En mi teléfono Este 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 Felipe El Dropbox Es un app De hecho Todas estas cosas Funcionan como app O sea Todas ellas Se pueden convertir En app Pero yo se las voy a mostrar En internet Para que ustedes vean El parecido que tienen ambas Pero en el otro El icono La cosita ¿Dónde está? No Tienen que instalar Y no quiero que En la ruedita En la ruedita Ah Por eso te digo Es un app Que hay que bajar Claro 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 Entonces no quiero que la bajen Quiero hacer la comparación De cómo funciona Una con otra ¿Cómo estás tita? Es un gusto poder saludarte Ahora tita No te escucho nada Pero me encanta Que estés con todo el ánimo Ok Entonces Vamos a hacer las comparaciones Ahí sí Estoy un poco mejor Qué bueno Qué bueno Me tenías preocupado Con tita estuvimos El otro día hablando Como a las 12 de la noche Es que No tuve tiempo Para llamar antes Y dije Te voy a llamar Y de repente la llamé Y no me había dado cuenta Que te estaba llamando Re tarde Pero si me importa Yo soy Ah ya Ok Entonces llamé a ti Y le dije cómo está Y después me di cuenta La hora Ya perdón Entonces continuamos Les voy a mostrar Primero Dropbox ¿Ya? Ya Esto es Dropbox ¿Ok? Este es mi Dropbox Ya Como ustedes pueden ver Mi Dropbox Está orientado Hacia Guardar mis cosas Entonces todo lo que ustedes Ya ven aquí Que antes era Era una cuestión bien entretenida Ahora todo es un Todo es un Mensaje de sonido Ya todo se convirtió A A literalmente Solo mensaje de sonido Y Si yo veo Fotos Todos tienen esto Todos tienen fotos Entonces Si yo veo fotos Voy a ver Y eso es lo que me interesa Conversar contigo María Valeria Es Que ya están administrados Por fecha Ajá Se fijan Estos archivos Ya están administrados Por fecha Ajá Yo puedo cambiar La administración De De estos archivos Pero en general La visualización Ya es por fecha Ya Ya Entonces yo puedo ir avanzando Y puedo llegar A A fotos más antiguas Esta Alguna vez tomé fotos De todos mis libros Tengo unos libros Viejos Y Esto quería comentarles Estas fotos Tienen la fecha En que fueron tomadas Entonces Si ustedes se miran Y yo voy hacia atrás En el tiempo Es drop Con P Si Si es como Gota Esta fue De mis primeras clases Que hice en internet Y estas son fotos De De mis clases De photoshop Y de libros Verán que están Más o menos En la misma fecha Entonces estoy subiendo Para que ustedes vean La La fecha No quiero Moerme muy rápido Porque si no voy a pasar La fecha Y no voy a poder mostrar La mayoría de estos Son escáner ¿Se fijan? Sí Entonces O fotografía De muy mala calidad Entonces estoy intentando Llegar a la fecha Pero Créanme que Hacia atrás En el tiempo Yo llego al 2002 No No más allá O sea Antes del 2002 ¿Por qué no se ha actualizado? Nada era digital ¿Qué cosa? Si no se ha actualizado La fecha Que llega al 2002 No Nunca se actualizan Entonces me muestra La fecha original De la toma De la fotografía Ya Ahí está Enero del 2000 Como eran Hay siete fotos Y después En 4 de julio 2004 Empieza Pero fotografías Empiezan en realidad Esto es photoshop No es que me gustan Las chiquillas piluchas El 2004 El 2006 ¿Ya? Esas son las fechas En que Empieza mi vida Digital Si ustedes se dan cuenta Y solo quiero comentarle esto No es tan lejos en el tiempo Uno podría pensar Que es de toda la vida Y en realidad Llevamos 20 años En la era digital No es nada Es un pedacito de tiempo ¿Puedo preguntar una cosa? Sí María Valeria Por favor Voy a volver a dar los contenidos Hasta tanto Ya Yo tengo fotografías En Dropbox O sea Tengo Mira Yo soy corredor de propiedades Por lo tanto Tomo muchas fotografías De propiedades En el iPhone ¿Ya? Entonces Necesito tener Carpetas En mi iPhone De ciertas propiedades ¿Ya? Y de repente Yo bajo Desde mi celular Al computador Todas las fotografías Pero necesito Mantener algunas En el iPhone ¿Me entiendes? Sí ¿Cómo hago eso? Cuando yo estoy En cualquier memoria ¿Ya? Déjame hacer la comparación De las dos memorias Y después te explico Cómo actualizar carpetas Que eso va a ser interesante ¿Ya? De acuerdo Esto es Dropbox Como verán Estos son archivos Son memorias Son registros De lo que yo tengo En la nube ¿Ya? O sea Esto es Beneficiado Sense Este Zoom Están todos en la nube Si yo voy a Drive Voy a salirme De la pantalla completa Para irme a Drive Ustedes van a ver Que en Drive Es exactamente lo mismo O sea En la misma memoria virtual La diferencia Es la capacidad De una y otra En Dropbox Tengo 2 gigas Gratuito Y en Google Tengo 15 gigas Entonces La diferencia Es considerable Y me permite guardar Más cosas Como verán ¿Se fijan que es más o menos Lo mismo? Tengo los mismos archivos Aquí tengo más Por supuesto Porque tengo más memoria Pero al final Es lo mismo Yo eso lo hice En alguna Es para empresas Sí Sí, sí Esto se ocupa mucho En la empresa Yo lo Yo lo Yo lo ocupo En mi negocio Y lo ocupo mucho Porque es muy Muy ordenado Ahora A mi Gerente general Le gusta Microsoft Entonces yo También tengo que tener Memoria de Microsoft ¿Cierto? E ir guardando Toda la información Y A diferencia Del Dropbox En vez que las fotos Estén aquí a la izquierda Están acá En los 9 cuadraditos Y Y si yo les muestro Las fotos Va a pasar lo mismo Pues en fotos Me aparecen Ordenados por fecha Hacia abajo Toda la información Ahí está Estas son las fotos Que ya Y esto me Con mi celular Tengo que crear Una cuenta Me pide Me pide claves Y me pide Toda esa cuestión Absolutamente Entonces no No lo hagas Porque tienes Drive Eso te estoy diciendo Los que tenemos Drive No necesitamos Dropbox Al final son La misma memoria Una y otra Y otra vez Si tienen Microsoft También van a tener La misma memoria La diferencia está En cómo yo Administro esas carpetas Entonces Eso me lleva A la pregunta De siempre De Cómo ustedes Administran su información Y es una pregunta Que me está haciendo María Valeria Que me parece Súper válida Entonces ¿Qué yo te recomiendo María Valeria? Para administrar tu información Hoy estoy abriendo Otra carpeta Mientras relleno ¿Cierto? Administran en el computador Perfecto Mira Acá yo tengo una carpeta ¿Cierto? Y como verás Yo tengo Dropbox acá Es igual Si tú te fijas O sea Acá a la izquierda Me aparece Dropbox Y también me aparece Google Drive Ahí está Google Drive Y ahí está la carpeta De Dropbox ¿Lo ven? Sí Ya Y en Dropbox Te aconsejo Que crees una carpeta En especial Tal cual como yo Tengo carpetas Creadas acá Y en esa carpeta Vayas administrando La información O sea Crea una carpeta Aquí En este listado Voy a crearla yo Mira Botón derecho Lo tengo Felipe Todavía se lo tengo Ya perfecto Si la creas en Dropbox Fíjate que aquí Hay una flechita verde ¿La ves? Ajá Perfecto Sí Eso quiere decir Que está todo en la nube Todo lo que yo tengo En Dropbox Está en la nube Entonces Si yo creo Esa carpeta Esa carpeta Sube igual Al Dropbox Del celular Ajá Perfecto Entonces tú vas A carpetas Debería pasarte La carpeta Que tú tienes Y adentro Deberías administrar Cada una de las propiedades Con una carpeta distinta Lo tengo así Ahora Si tú Si tú quieres María Valeria Por un precio reducido Te crees una PP Para que administres Tu propiedad No, no No es broma Pero Pero Alguna vez Yo hice un Excel De administración de propiedades En Chile Ajá Entonces Esto está siendo orgulloso Yo Y se lo hice A RIMAX ¿Qué hacía la carpeta? Tú hacía un Excel Donde ponías Todos los datos De la propiedad Y creabas los documentos Ajá Entonces tú ponías Con combinación De correspondencia nomás Tú ponías Propiedad tanto Hacías el listado Y me imprimía Todos los documentos Los del acuerdo Los de la compraventa Los del arriendo Me los tiraba Bonito Es un programa espectacular Todo va a ser un Excel Porque en ese tiempo Yo era experto en Excel Ahora ya Ya se puede hacer Un millón de formas distintas Sí Oye Felipe Te puedo hacer una pregunta Puede ser media transada Pero igual Nada Mira Mira ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cuando uno Estoy en Microsoft Microsoft ¿No es cierto? Estoy en Word Excel Ya Es un archivo Tiene su nombre Tiene su extensión Su apellido Tiene su apellido Claro De XLS Y yo lo paso al drive Sí Porque el drive Es una cosa buena Lo uso O la quiera Claro Pero Mi pregunta va ¿Por qué Cada vez que tú Trabajas en ese archivo En el Microsoft Porque ahí es donde uno trabaja Yo por lo menos Tengo eso de trabajar más ahí Aunque me voy al drive Voy al drive Guardo Y Deja El mismo Archivo Deja como tres archivos O sea No me lo reemplaza Queda con el anterior Y en una cadena Que nunca termina Porque Porque no lo estás actualizando Lo estás descargando Lo estás subiendo a la nube Al subir a la nube Ya Cuando lo sube a la nube Empieza a quedar duplicado Lo que yo le estoy diciendo A María Valeria Es que trabaje en la carpeta Del computador Y eso es lo que permite Es que el computador Lo actualiza Lo sube a una pura vez a la nube No se sube tres, cuatro, cinco veces Que es lo que te está pasando a ti Entonces No ocupen internet Para subir los archivos Ocupen el computador Para poder administrar los archivos Y ahí está Eso no promete Que no haya Solucionarse el problema Pero por lo menos Así está considerado el sistema Se llaman espejos O sea Cuando yo trabajo en el computador El espejo funcionaría Yo tengo la sensación Que tú en Drive Aprietas Agregar carpeta Agregar archivo No, yo subo archivo Subo archivo Claro Y lo sube Entonces Eso hace Que se empiezan a duplicar Triplicar Y etcétera Entonces La forma de no hacerlo Es que tú instales El Drive En tu computador O sea Tiene que aparecer una carpeta Tal cual como yo te estoy mostrando acá Tiene que aparecer Una carpeta que se llama Drive Ahí está Google Drive Ah Qué bueno Y yo En esa carpeta Administro Y guardo toda la información Entonces En vez de estar subiendo La página web Yo la pongo en esa carpeta Y se sube sola Correcto Ah Ya O sea Mira que bueno Porque era reiterativo Esa cuestión Sí A mí me pasa con la foto Inesita Oye Abrí Drive Y me dice Google Fotos Me sale Esta carpeta ya no se sincroniza Con Google Fotos Ah Sí Están seguras En Google Fotos Sí Lo que pasa es que Antes Google Drive Era Google Fotos Entonces Estaban las dos juntas Igual que Dropbox Todo se aplicaba en la misma posición Eh Desde El año pasado Alguna fecha Ya no me acuerdo Se dividió En dos apps distintas Dos aplicaciones distintas Una se llamaba Google Drive Y ahora la otra Se llama Google Fotos ¿Te acuerdas Rosita? Que alguna vez lo conversamos Sí Que Google Fotos Era gratis Y uno podía subir Todo lo que hiciera Sí Pero ahora hay límite Yo me acuerdo Ahora hay límite Por eso se dividió Y hay que instalar Las dos apps Para que funcione ¿Sabes lo que encontré? O sea que yo que Esperemos un poquito Rosita Inesita Perdón Inesita Dime Yo que no guardo nada Puedo eliminar Drive Y Y ¿Sí? Sí Porque no va a causar ningún daño Porque la memoria está arriba Entonces eliminan la app No pasa nada Sí Ya Perfecto Rosita Gracias ¿Sabes lo que encontré, Felipe? Una hoja de cálculo Que nos enseñaste Con un viaje Que íbamos a hacer El ejercicio del viaje Yo soy tan fome Tengo como tres ejercicios Que los repito siempre Perdón No Soy innovador Para contarte Lo que me apareció a mí Porque No tenía Para nada Tú sabes que yo soy Por la fotita Y encontré Todos tus libros El cielo sobre Dijerling Sí Todo García Mar Que la historia es Chile Todo eso Y libros en PDF Ahora Ahora con la Con María Valeria La semana pasada Y les voy a mostrar eso Ella me mandó un archivo de PUP Yo le he devolvido Un archivo PDF ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Cierto? Sí Me acuerdo Me acuerdo Hice una clase sobre eso Entonces Ella No podía abrir su archivo de PUP No sé si pudiste abrir el PDF María Valeria Sí Genial Además el libro Lo más entretenido Que hay para que lo lean ¿Cuál? ¿Cuál? Se los voy a subir a la biblioteca ¿Cómo se llama el libro? Aquitania Aquitania Hay todos Son todos libros Sí Así que los voy a subir a la biblioteca Si hay responsabilidad de derechos de autor Es culpa de la María Valeria No mío Entonces Yo no me van a creer Pero yo todos los libros que he leído Los tengo Sean digitales Sean en papel Yo tengo todos los libros Entonces Por ejemplo Si leo un libro digital Después lo compro Me gusta tener el papel Me gusta tener el papel Papel Sí Pero He leído muchos libros digitales Ya Vamos bien hasta aquí ¿Se entienden las preguntas? Sí, sí, sí Muy buena Entonces No es necesario tener Dropbox No No, no Ni tampoco es necesario tener Microsoft Que son las tres memorias principales Yo con Drive me conformo Y quedo súper satisfecho Porque como dice Javier No lo ocupamos nunca Cuando no necesitamos No lo ocupamos Entonces no necesitamos tener más memoria Pero María Valeria Que trabaja en esto Si necesita un Dropbox pesado ¿Cierto? Donde pueda administrar la carpeta O sea Con Drive Con Google Ya está Bajo Perfecto Ya Pero son 15 gigas Yo necesito Un tera Para guardar mi información Porque mi vida Mi vida digital Pesa 700 gigas Todos mis videos Todas mis fotos Todas mi vida Pesa 700 gigas La pregunta es ¿Cuánto pesa la vida de ustedes? Ahí María Valeria Me está compartiendo algo Yo no tengo nada María Valeria Debe ser Yo estoy compartiendo Mi computador Mi pantalla De Dropbox Que te fijáis Yo la tengo súper organizada Como tú me dices Por propiedad Lo interesante Ver cómo accedes Desde el celular Mi problema Es desde el celular Conectate a Zoom Con el Te voy a sacar de la pantalla Porque esto está clarísimo Que está bien administrado La pregunta es Conectate a Zoom Por el celular Mientras yo hago Esta otra explicación Ya Y vamos a definir Cómo tú ves Porque es interesante Para todos ver Cómo es tu vida Ok Y Es tenebrosa No creo A veces tenía que esto Ya Así que conectate a Zoom Por el celular Acuérdate que hay un número Para poder conectarnos Al Zoom Sí Se lo voy a mandar Por el chat Del Del De Sí Qué bueno Ahí está Ahí está Mandado Está el Zoom Rosita Antes de empezar Una cosa cortita Chiquitita Quiero poner Una fotito Que saqué Ante ayer Me sacaron La quiero compartir En el Facebook Y por qué no me sale ¿Dónde Dónde te sacaron La foto? ¿Me la mandaron Por Whatsapp? Ya En Whatsapp Primero descarga La foto Porque probablemente La tenemos Para ahorrar batería Para ahorrar memoria En el celular La tenemos Sin descarga El Whatsapp La tengo En Google Foto Ahí está Ya pero Esa descarga Si está en Google Foto No está en el celular Está en Google Foto Arriba Entonces tienes que Apretar el dedo En la foto Y apretar la flecha Hacia abajo Para descargarla Para que caiga En la galería En realidad Lo que tú estás viendo Es una miniatura Si ¿Se entiende? Si te parece bueno Díctame el número No sé dónde lo mandaste Ocho Ocho Seis Ya Cinco Tres Sí Cinco Cinco Ya Dos Dos Cinco Uno Perfecto Gracias El otro día Estaba viendo Un meme Sobre Zoom De una profesora De De planos astrales Y todos llegaban tarde Se conectaban mal Y al final Nadie participaba En la clase La profesora decía Son veinticinco mil pesos Me pueden depositar Todo al final De la clase Y al final La niña no hacía Ninguna clase Toda la hora Ya Yo tengo que conectar Era muy divertido Ya Ahí está María Valeria No prendas el audio No prendas el audio Si no vamos a tener Un pito todo Entonces Comparte tu pantalla En el celular Ah Martíro Tu pregunta Esto Lo que va a hacer María Valeria Pasa con todas las memorias Entonces Es totalmente válido Para que entiendan Cómo uno ve las memorias Del computador En el celular Porque hay un espejo ¿Cierto? Se están yendo a internet Y las puedo ver en el celular Que es lo que le pasa a Rosita Que no puede ver la foto Porque en realidad Está viendo El espejo en internet Y no las baja Así que lo vamos a hacer Con María Valeria Y después con Rosita ¿Les parece? Ya María Valeria Compárteme tu pantalla Que buena salió esta clase Porque tiene temas Que a ustedes les interesan Ya Felipe no encuentro la pantalla Compartir pantalla Apreta mi nariz Apreta mi nariz En el celular Y abajo va a aparecer El botón Siento que mi nariz Está más grande Con los años Eh Debe serlo Apreta tu nariz Sí Por favor ¿Ya? Apreció un botón verde Abajo Sí Apreta Ya Y después elige pantalla Pantalla Ya Ahí Screen Screen Muy bien Tita Sí Transmisión de pantalla Comenzar transición Comenzar transición Muy bien Sí Sí Ahí Ahí te estamos viendo Entonces Anda a tu Dropbox No aparece nada de ahí Anda directo a tu Dropbox De en el celular Circulitos Sí Y ándate a tu Dropbox Oye El Zoom sigue Girando No déjalo ahí Si está haciendo Entonces Apreta el circulito Ajá Y yo voy a Dropbox Y ándate a Dropbox Te fijas que como ella lo ocupa Dropbox es importante Y está arriba a la derecha Ya Ya Entonces ahora aprieta archivos Porque ahí tú estás viendo las fotos ¿Cierto? Sí Lo que tú necesitas ver es archivos Perfecto ¿Dónde se busca? Abajo Está abajo en este caso Después con nosotros lo vamos a hacer Y ahí tienes tu foto Ordenadita De acuerdo Ya Perfecto Baja, baja Quiero ver si tienes todas las carpetas Porque yo vi muchas Sí Sí Ya ahí están todas Tengo un montón Ya Ah genial Ya Abre una para ver si se ven las fotos Porque eso también es lo otro importante Es que son documentos Ah, son documentos Perfecto Pero es lo mismo Sí Sí, sí, claro Claro Lo importante es que estén Porque si son documentos Se pueden visualizar Por ejemplo Abajo tiene un HTML Que cuando lo abras Te va a abrir una página web Entonces te va a abrir la app De las páginas web Muy bien Rosita Pero igual queremos verlo Mira lo que me salió No puedo verlo Tienes que explicar Mirecita que te salió Ya, me salió la foto La foto que tú nos mandaste Cuando creo que se te cortó la luz Algo pasó Un camión Y todo lo demás Lo han cruzado Sí, yo todo lo caro Me pasó Eso tengo en Dropbox Ah, muy bien Ahí está la foto Felipe Ah, excelente ¿Viste? Muy bien Entonces publiqué ahí Chuchería nomás Claro, cómo pasó el tiempo Los nietos nos dan vida Ahí está mi nieto ¿Qué les parece? Acabamos de aprender Que esa foto que yo estoy viendo En el celular No está en el celular La estoy viendo arriba En la nube Entonces tengo que descargarla Lo mismo pasa con María Valeria Lo que estaba viendo en las carpetas Son todo lo que está en la nube En realidad no está ocupando espacio El teléfono Claro Felipe Esta foto que me mandó Que estábamos el viernes No sé, el martes Recién pasado Y entonces ella me la manda Por WhatsApp Yo tengo que sacarla del WhatsApp Como lo dice ahora ¿Verdad? Del Drive Lo tenía en el Drive Tenía que descargar Lo tenía en el Drive O en el WhatsApp Porque ahí está Y entonces Aprieto el botoncito De las tres cositas Y dice compartir Aprieto compartir Y apareció ahí Facebook Todas las plataformas Donde se puede Comparto en Facebook Escribo lo que tengo que escribir Y publico Así es Así es Ahora déjenme mostrarles otro truco Muy bien Déjenme mostrarles otro truco En el celular Que va a ser importante Yo voy a ir al Drive Que es la memoria Que todos estamos ocupando ¿Cierto? Entonces como verán Perdón Voy a ir a fotos Que es la más importante La memoria que estamos ocupando ¿Cuál vamos a ir? ¿A Drive? Fotos de Drive Fotos de Google Ya Miren Se me ocurrió hacer un mueble Esa foto Quería hacer un mueble Y se me ocurrió hacer un mueble Entretenido Compré una cantidad de madera Ok Bien Volviendo al tema Entonces Todas estas fotos Yo las tengo en el celular Porque mi programa Me dice Que yo puedo Todas las fotos Que están en internet Están protegidas en el celular ¿Ya? Y las del celular Están protegidas en internet Entonces Para buscar fotos Que yo no tenga acá Yo tengo que apretar Buscar ¿Ya? Y voy a poner Catedrales Para ser más religioso Y no me aparezca ninguna niña piluña Entonces Ahí estoy En catedrales ¿Cierto? Video y etcétera Y estas fotos Que yo estoy viendo aquí No están En el teléfono O sea Todas estas fotos Que yo estoy revisando No están Por ningún motivo En el teléfono ¿Ok? ¿Las sacaste de...? Estoy viéndolas en internet ¿Ya? Entonces Como ustedes pueden ver Todas estas fotos No están en mi celular De hecho Les presento a mi hija Con costillas En Europa En la Plaza España En la Plaza España Sí Sí Muy bien Muy bien Era muy divertido Porque mi hija Iba pasando por los Por los lugares Y yo le decía Ese no es nada Mi hija Está bien Está guardado En el museo No sé cuánto Ahora se volvió el nombre ¿Cierto? Ese es falso Ella preguntaba Y le decían Claro Este no es el original El original está en el museo De tanto Entonces yo iba Recorriendo los paisajes Con ella Era muy divertido Muy bien Ahí está De la Basílica de San Pedro Está en la Basílica de San Pedro Así es Así es Entonces Voy a Voy a ver esta foto Y esta foto la quiero ¿Se fijan? Entonces Miren lo que yo hice Simplemente me puse encima de ella Y la moví un poquito hacia arriba Y me aparece eso Sí Entonces ahora voy a apretar Descargar ¿Se fijan que abajo dice descargando? Descargando Descarga completa Ya Ahora voy a volver A Galería Que es donde solo veo las fotos De mi celular ¿Cierto? Y van a ver que la foto está ahí Ah Sí Que bien ¿Porque recién la pusiste O porque ya estaba? No Recién la acabo de bajar Perfecto Nunca estuvo ahí Entonces Voy a fotos ahora Y van a ver que también En fotos Ahora Esa imagen Está de las primeras Porque Que el teléfono No es muy inteligente Y Y Mira Pero va a poner una duplicidad Va a subir Porque yo tengo protegida la foto ¿Cierto? Entonces Va a tener dos fotos De San Pedro Porque yo descargué esta ¿Ya? ¿Se entiende lo que dije? Sí Es Google Fotos ¿No es cierto? Es Google Fotos Se fue a la galería Y en la galería Ya penetró Mi memoria externa Del celular Que está ahí Exacto Y la puedo hacer El paso a la inversa también 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 ¿Cómo voy a saber De la flechita roja yo? ¿Ah? ¿Cómo se eliminan De Google Fotos O de Drive Las cosas que uno ya no quiere tener ahí? Vamos para allá Vamos para allá Voy a Voy a Google Fotos otra vez Voy Voy a ir a Buscar ¿Cierto? Que es donde yo puedo ver las cosas Por eso Puedo ver las cosas más Más antiguas ¿Ya? Entonces Voy a irme a No sé Iglesia ¿Dónde? ¿Ah? Y por ejemplo Esta foto De Del padre Pidiendo la paz de Chile Voy a eliminarla Esta Que es una muy buena historia Pero no me interesa ¿Ya? Fíjense Voy a volver a hacer el mismo proceso Levanto un poquito Y me aparece esto ¿Ven? Y aquí En las instrucciones Me debería aparecer Eliminar ¿Alguien lo ve o no? No, no está No Me estafaron Entonces Como no está Borrar El botón está ahí mismo Visible ¿Se fijan? Cuando yo aprendí a borrar Acá abajo Sí Me sigue las instrucciones Y esto es lo que ustedes nunca hacen Leer lo que aparece en el cuadradito Entonces dice Se quitarán las fotos y los videos De la cuenta de Google O sea Se va a borrar de la nube De los dispositivos sincronizados Se va a borrar del celular O del computador Donde estaba este video Y De donde haya compartido Dentro de Google Fotos O sea Si se lo mande a la Inesita También le va a desaparecer a ella Si es que ella no lo tiene Duplicado en alguna parte Es posible que deba revisar Estos cambios En el dispositivo sincronizado O sea Se va a borrar de todos lados Una vez que apriete entendido Voy a mover a la papelera Tengo 30 días Para recuperar esa foto Sí Este video en este caso ¿Ya? Pero ya no existe en la nube Ahora hay una cosa Que dice Eliminar para ti O eliminar para todo Esa es otra cosa Es cuando están compartidas las fotos Ya Cuando las fotos están compartidas Lo que yo puedo hacer O en WhatsApp Lo que pasa Es que Me está preguntando ¿Deseo eliminarlo solo yo Para no verlo yo? ¿O quiero que todos lo borren? ¿Ya? Por ejemplo Me mandé Me equivoqué en mandarle una foto A todos ustedes Entonces no quiero que la vean En el fondo Eso Lo elimino Para todos Voy a Voy a descargar esta foto Y se las voy a mandar A todos ustedes ¿Les parece? Ah no Los tengo aquí en este teléfono Entonces voy a ir a WhatsApp Y Voy a ir A memoria Felipe Que es lo otro que quiero enseñarles ¿Cierto? Y Voy a agregar la foto Ahí está la Virgen ¿Qué Virgen es esta? De Lourdes Esta es Lourdes ¿Cierto? Sí Ya está el Padre Hurtado Ya está el Padre Hurtado Sí Ya está el Padre Hurtado Sí Ok Entonces Voy a enviarla Como dice Tita Se me quitaron la gana de enviarlo De hecho me llegó el mensaje aquí Que yo me había mandado Mi propio Mi propia foto Entonces Yo aprieto la foto Tres puntitos Eliminar Porque no quiero que la veamos ¿Cierto? Y aquí está lo que decía la tita Eliminar para mí Y o eliminar para todos Esto implica Que si yo aprieto eliminar para todos Yo no la voy a ver en el otro teléfono O sea en el teléfono a quien se lo mandé ¿Ya? Pero si la otra persona lo vio Le queda una copia Si él la guarda Si él la administra Le va a quedar una copia Entonces Si quiere eliminar para todos Tienen que hacerlo relativamente rápido Antes que la otra persona lo copie ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien Yo creo que hoy día No les voy a poder hacer la clase De documento de Drive Porque se me acabó el tiempo Pero Les voy a enseñar nuevamente Cómo se hacen los grupos ¿De qué estoy hablando? Cuando yo tengo Una estructura ¿Cierto? O Para respaldar mi información Nos pasa mucho Que yo tengo algo en internet Que quiero compartir ¿Cierto? O tengo Tengo alguna cosa Que quiero guardar Porque me pareció interesante Por WhatsApp Es casi imposible Porque no Perdón ¡Axi! Salud Se me corrió un poquito El lado de la espalda Entonces ¿Cómo yo guardo La información que quiero? Desde por ejemplo Una página web Que estoy viendo en el computador Al grupo de WhatsApp ¿Ya? O a mí en WhatsApp La pregunta que yo me hago es ¿Ustedes tienen WhatsApp web En sus computadores? Yo sí Pero Ya te vas a aburrir con esta parte Alfredo Pero en la última Yo no me voy a aburrir No, mira Estoy sin señal El computador está apagado Estoy con el puro celular Tú te das cuenta De la maravilla De estar desconectado El sueño de estar desconectado Para mí es maravilloso O sea El sueño de algún día Ya llevo años en esto Un día no tener conexión Sería una cosa fabulosa Hay que irse ese cajón Que tenía a la espalda Sí, ahí no había nada No había nada Era Totalmente desconectado Sí Acuérdense Las antenas llegan A 5 o 10 kilómetros Dependiendo de la antena Entonces Hacia la cordillera No hay ninguna señal Nada O sea Hay un niño que no tiene conexión Para clase Así que Absolutamente O sea Claro Entonces La desconexión Es un Es un bien sagrado Ya lo va a ser Ahí ya lo tengo listo De la página Entonces miren Vamos otra vez Cuando yo estoy en internet En el computador En el computador Yo tengo que escribir Whatsapp web Tal cual como Como está apareciendo Acá En el computador En el computador Tengo que escribir esto Whatsapp web Ya Los va a llevar A esta página Que ustedes están viendo Ok Aquí lo importante En el Whatsapp web Es este símbolo Que se llama Alguien sabe como se llama QR Código QR Muy bien El código QR Cierto que me permite Ah es que la flechita Ya Perdón Sí Entonces ustedes escriben Whatsapp web Y los va a llevar A este código QR Es todo lo que tienen que hacer En el computador Ok La página ya está La información ya está Entonces ahora les voy a mostrar Lo que hay que hacer En el celular Selecciona Whatsapp Claro En el 2 ¿Cómo en el 2? ¿Dónde dice 2? Ah sí Es que ahora voy a ir al celular Para seguir el paso 2 Ya Ah ya Entonces Les voy a mostrar en el celular Lo que pasa Acuérdense Se va a apagar esto Y voy a ver lo que Lo que vamos a ver En el celular ahora Ya ¿Y dónde nos metemos? Aquí les voy a mostrar Yo me tengo que meter A Whatsapp En el celular ¿Ya? Yo también Perfecto ¿Te pusiste en el computador Whatsapp web? Es que yo no tengo No tengo En el computador Ah perfecto Ya miren Estoy en Whatsapp web ahora ¿Me ven o no? Sí ¿Sí? ¿Están viendo? Ya perfecto Estoy confirmando que me vean Entonces Voy a apretar El Memoria de Felipe Ahí está Entonces regreso Y Acá En los tres puntitos Voy a apretar Y ahí dice Whatsapp web ¿Lo ven? Sí ¿Sí? Eso Voy a apretarlo Y me dice Vincular un dispositivo ¿Sí? Apreto Vincular un dispositivo Obviamente Tengo que Que reconocer Que soy yo Y me aparece Un lector de QR ¿Lo ven? Sí Listo Eso es todo lo que tenía que hacer Ahora Les voy a mostrar Ya Entro a memoria A memoria de Felipe En el caso mío Memoria de Rosita Ya Y aprieto ¿Qué cosa? Simplemente Apunto La cámara Como yo lo hice Al código QR Y aquí está El Whatsapp ahora Está en mi computador ¿Se fijan? No caché Felipe Lo hacemos otra vez Voy a volver a salirme Miren Llegué a esta memoria Ya, ya Pero la memoria Es otra cosa No, yo quiero el ajuste Miren Voy a cerrar otra vez La sesión En Whatsapp QR Se toma Se toma Se toma una foto Básicamente Escalera 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 la foto Ahí es el mejor nombre Tomo la foto Ya Ahí estoy En internet Estoy en internet Estoy en Whatsapp En Whatsapp ¿Cierto? Ahora voy al celular Entonces Ahora estoy en el celular ¿Cierto? Ya Ya Me voy a Whatsapp No estoy entrando Ninguna carpeta Ninguna memoria Estoy en Whatsapp Acá en los tres puntitos Apreto Whatsapp web Whatsapp web Ahí está Ya Y en Whatsapp web Dice Vincular un dispositivo Apreto Vincular un dispositivo Y ahí me aparece El cuadradito Que me va a permitir Escanear la información Eso que están viendo ahí Es un cuadradito Sí Que me dice Dónde está el QR Yo lo subo hasta el QR Y listo Ahí Y sería La conexión Ya ¿Por qué no me aparece? ¿Lo apuntaste al computador? Te estoy viendo a ti No En el computador Primero tiene que estar El QR De la página web Ah Ah Es que yo tengo El computador Prendido con la clase Ajá Pero cuando termine la clase Tú le metes a Whatsapp web Te va a aparecer el código QR Y haces todo este proceso Y listo Ah Whatsapp web Ya Me apareció Tengo que vincularme Dice un dispositivo Exacto Cuando lo conecte Va a quedar vinculado Entonces la próxima vez Que abra el computador Va a tener Whatsapp En el computador Yo lo hago Ahora dice Para usar Whatsapp web Ve a web Whatsapp.com Ya Me llegó Ahí está Ya Lo tengo Bien Muy bien Ahora Lo que yo le voy a explicar Yo quiero copiar Una dirección web En mi web Entonces Me voy A Por ejemplo Voy a ir al contenido del canal Que quiero mandar Este YouTube Cierto Que Se está demorando un montón En abrirse Obviamente Cualquier día Voy a ver a mi computador Con un cartel Que va a decir No Trabajamos más Entonces Ahí está Voy a Voy a seleccionar La parte de arriba Haciendo un clic Se vean que todo lo de arriba Se pone azul Sí Ya Eso quiere decir Que está listo Para copiarse Entonces Apreto botón derecho Copiar O control C Y me voy a ir a Whatsapp Entonces En la memoria De Felipe Ajá Ya Apreto botón derecho Pegar Y ahí está la dirección Que yo tengo del YouTube Que quiero guardar Lo envío Y ya queda guardado Fantástico ¿Te fijas? Entonces Yo puedo llevar Todo lo del computador Por Whatsapp Quiero una foto No sé Quiero llevar una foto Entonces Me voy a la carpeta Ya Voy a abrir esta foto Que no sé de quién es Pero me parece propia Botón derecho No sé si la están viendo Pero yo estoy viendo una foto No Hay una roja Y una celeste Se ve Dos manchas A ver Déjenme Para que hagamos El proceso completo Y ustedes lo puedan ver Entonces Yo estoy aquí Y quiero mandar Esta foto Del Del Whatsapp O sea Del computador Al Whatsapp Entonces La copio ¿Dónde está copiada? Ahí está La copio Es todo lo que hice O sea La foto La copié Y ahora me voy a ir Al Whatsapp web O sea Al internet ¿Cierto? Apreto Botón derecho Y no me permitió pegar Así que voy a hacer que hacerlo A la antigüita Apreto el clip ¿Cierto? Elijo Foto Y video Me va a llevar A la foto Y voy a elegir Una foto cualquiera Él es mi sobrino Cuando era chiquitito Y ahí ya está Apareciendo otra foto Ahí está Voy a mandarme Esta foto Que me parece interesante No sé por qué Es azul Y como verán Ahí me está apareciendo La foto Ya va a aparecer Mi computador está Como les decía Lentísimo Cansado Ya está cansado El pobre Ya no es el mismo de antes La vida Las cosas que le han pasado Imagínate Ahí está ¿Cierto? Apreto el botón verde Acá abajo De enviar Y listo Ya se fue la foto Y ahora está en mi celular El botón verde Es el que decía añadir El enviar Enviar El botón verde Es el que decía enviar O sea Es así de fácil Como nosotros Podemos enviar O reenviar Una foto Es muy bueno Y además Nos queda el whatsapp En el computador Además Hay que tener el whatsapp En el computador Hay que tener el whatsapp En el computador Si no esta cuestión No funciona Por eso Es importante enseñarles Que el whatsapp web Tiene que estar funcional Alfredo Es muy bueno Tiene que tener un vínculo Ya Es muy bueno Porque te ayuda A recibir toda la información Por manejarla completa Desde el computador Hacia el whatsapp Oigan Y no se imagina Lo fácil Que Alfredo Me va a apoyar En eso Lo fácil Que es contestar El whatsapp En el computador Porque uno Va a contestar Con el teclado Y es mucho más bonito A mi se me dice En la letra Si tú tienes Tienes un texto Editado ¿No es cierto? O un email Grandote Simplemente Pasa para otro lado Y con todo O un archivo Interior Del mismo Computador Es Es súper Súper Bueno Porque es muy Rápido De actuar Piensen Piensen que la cultura Ahora Nos ha llevado A que nosotros Hablamos más Por whatsapp Que por Por mail O por medio Y me pasó Que ahora Tengo que preguntar Si puedo llamar A la gente Primero les tengo Que mandar un whatsapp Diciendo Si no la gente Se enoja Se enoja Se enoja Se enoja la cara ¿Por qué me llamaste? Lo encuentro Bastante mejor Que llegar y llamar Yo te digo Por lo menos En la noche No sé Para mí era Llamar Y si no No estaban ocupados Me colgaban Nomás Yo no tengo Problemas Que me llamen A cualquier hora Viste Yo a la tita Llegué y la llamé Nomás Porque yo Siento los tiempos En que uno Uno llamaba Pero ahora Uno acostumbra A decir Te puedo llamar Y la otra persona Dice En diez minutos más Ahora Etcétera O sea Es bien raro Como ha cambiado La cultura Siento lo que estoy Reflegando No es malo Ni bueno Es simplemente Que hay un nuevo Modelo cultural Que hay que saber Aplicar Y que va a cambiar Después también O sea Todo va cambiando Acuérdense Que yo cuando era chico No tan chico tampoco Iba donde la tía Que vivía a mitad de cuadro De donde yo vivo Y le decía Tía Me presta el teléfono Y la tía decía Sí mijito Yo se lo presto No hay problema Pero me ponía El cenicero al lado Para que le pusiera La poneda Obvio La señora es la buena Pero no tanto Entonces Yo tenía que andar Con mis cien pesitos Y ella se sentaba En el living Al lado del teléfono Con la oreja Para la señora Entonces yo venía A conversar Con las polonas Que tenía ¿Cierto? Y lo más reducido posible Porque ella estaba Escuchando Porque esa historia Se iba a contar En toda la cuadra Entonces Uno intentaba Ser más esquemático En esas cosas Y cuando se pasaba El tiempo La tía empezaba A moverse Del sillón Bueno Y son formas culturales Se fijan Formas de que uno Generaba la comunicación Fue un placer Verlo hoy día En la próxima Muchas gracias Chao Gracias Chao a todos ¿Grabaste? ¿Grabaste? Sí, sí Está todo grabado Así que lo voy a subir Chao Chao Cuídense Adiós Gracias Chao Chao María Valeria Irecita Cuídate Rosita Nos vemos Chao Chao Chao